hola que tal les saluda lucas vayde de aquí vamos con un nuevo gameplay de esta vez un juego algo clásico y especial para mí yuki o externa jules o de sol o el eterno del listo el lista del alma un juego de yugio para gameboy advance así que bueno aquí estamos en esta situación te voy perdiendo tres veces contra rex rector más que todo porque no me da o no tengo a veces las cartas que necesito para ganarle le gané una vez pero ahí nomás que vamos a ver contra weevil a ver cómo nos va voy primero ahí vamos okidoki tengo algunas cartas buenas de acuerdo ok vamos a empezar con algo sencillo y terminamos aquí vamos a ver weevil cuál es tu es tu movida con weevil tengo que tener mucho cuidado en especial más que todo con algunas ciertas con ciertas cartas son una pesadilla por favor espero que ese no sea el insecto come hombres o insecto come hombres bueno por al menos mil veces prefiero que sea el insecto come hombres y que me y que me destruya una de mis cartas a menos poderosas de que me destruya una de mis más fuertes no puedo permitir de que weevil tome la ventaja tengo otra rampa de agujero pero no me quiero arriesgar ahí vamos ahí vamos gracias ahí vamos mi segundo niño de magic swordsman perfecto pero no como dije no me quiero arriesgar ahí vamos este sabe muy bien lo que he puesto por eso que no me ataca ay yo sé que estoy entre la espada y la pared tendré que el desgame en fase de batalla el problema está de que esa va a traer un monstruo que le favorece esa es maldita carta a ver como me va el insecto come hombres otra vez miren la segunda trampa de agujero perfecto ese es mi primer anillo en fase de batalla ten eso maldito completa el turno ahí vamos ya va el segundo insecto come hombres que tira y de in en perfecto fin kraken ahí aguanto muérete maldito muérete maldito qué va a traer esa maldita rata otra rata no sé cuál es el objetivo de esa cosa completado ahí volvió otra vez ay no rayos no puedo aguantar eso tengo otra carta tengo otra carta muy fuerte para poder aguantarlo no sé cuál es el objetivo de esa maldita rata otra vez otra vez ya me tiene alto no rayos trampa de agujero que bien me imaginé que era esa otra vez no 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 Y ahora que va a traer Oye mini elf Rayos Pero si la tira no hay problema Tengo algo preparado Solamente espero que no haya tirado Una trampa o algo Oh no Bien jugado Rayos Maldición Maldita sea Odio esos insectos Come hombres Y este si sabe como atacar Rayos No me pudiste salir un poco más antes Tuviste suerte Weibo Que te salieron las cartas Que más necesitabas Genial Ahora que viene Viene a mi decod Ahora No tengo nada Destruyó Rayos Una maldita carta Solamente es lo único Que se necesita Para poder cambiar Todo Rayos Adiós Adiós a tu maldita Carta de trampa Pero no tengo nada No tengo nada En mi baraja Si tiene Si Tiene otro maldito insecto Come hombres Otra vez Otro de esos Gallos 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 Maldición Si Whatever Vamos Dos a dos Weibo No me pudo salir De esa carta Un par Un par De turnos Antes Vaya Tengo mis dos Este A ver Si no cometo Si no cometo Una cagada Rayos No Maldición No Ya te dije Llevo un poco La ventaja No Ahorita no Esta maldita Máquina del tiempo No se activa Parece que solamente Se activa Cuando es una batalla Ya Máquina del tiempo No No Gracias por ver el video. 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 ¡Ah, perdí buenas cartas! ¡No! 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 No sé cuántos Que está buscando Weevil Otro de esos ¿Qué rayos le pasa a este loco Que me está metiendo a esas cosas? Oh vaya Mi Silver amigo aquí Logro obtener este bono de poder Oh no Gemini Todo menos esa Perra Rayos de todas las Maldición Maldita sea No tengo nada Oh no Otra Gemini Come on ¿Acaso es el justo? Rayos No tengo nada Todavía recuerdo a este Que básicamente Solo necesito tener a uno No necesito tener Nada Ningún monstruo Y puede ser un Special Summon Ese defecto Sería bueno tenerlo otra vez En mi baraja Eliminado por completo Rayos Esa carta me salvaba De situaciones así Oh no me pudiste saber salir Un par de turnos antes En el otro juego No me tenías que salir Hasta ahorita Ay Ah 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 A ver como me va en este video ¡No! ¡Likeiki! ¡Maldición! Si que odio esas cartas Pero el daño ya esta hecho ¡No puede ser! ¡Maldición! 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 Rayos Si no es una cosa es otra Esperará el momento para tirarme esa carta Está esperando ese momento Ah, ya ven que les dije Este dueño se está poniendo feo Noki doki entonces Muy bien, vamos a hacer algo entonces aquí Quédate sin monstruo maldito Dos mil trescientos Ya no tiene nada, ya no tiene nada más Entonces Luego esta, renace al monstruo Y vamos a ver que monstruo puedo atrapar Cuántos Udavis tiene ese maldito Tiene dos magas de la fe Por eso es que me pudo hacer esa jugada El más fuerte es este, My Neo A mil trescientos le quedan de puntos de vida A ver si esta vez si le puedo ganar a Rex Ractor Creo que le gané esta vez No, esa maldita rata otra vez Ah, por suerte puso Bueno, al menos tuvimos una victoria Si, como estos dinosaurios pudieron perder Dos mil puntos planta ¿Cuál es quien es este? No, vaya Creo que sería bueno tener a esta carta aquí Wow, otro vuelo de ilusión Esto me va a servir Ok Vamos a editar el deck entonces Vamos a ir al filtro Vamos a irnos con la... Defensa, vamos Si, tengo el dragón al lado de Ra Pero no lo puedo utilizar Ok Este va a ir al main deck Okidoki Den side deck para el momento Porque tengo que sacarlo Dragon Piper ya Ok Y este para el side deck también A ver Miren cuando traigo Ven, no se puede utilizar Lamentablemente no se puede utilizar Al dragón al lado de Ra Y no se puede utilizar Una evolución Pero no tengo algo aquí Que se necesita Para poder activarlo Y este necesita Un, dos, tres, cuatro, cinco Necesita solo un sacrificio Para poder activarlo Y solamente tiene dos mil de defensa Si por lo menos tuviera dos mil quinientos De defensa Lo traigo Pero Bien, es Él es el único que puede combatir Convoca el tran Convoca el tran Ok, vamos a Okidoki Ahí te voy a hacer algo Me voy a quitar Estos dos Porque sinceramente Los metí Simplemente para probar A ver que onda Pero A ver Ok Este va para el trunk Y este también va para el trunk Ahora voy aquí Este va para la main deck Y este va para la main deck Ahí estamos Ahora Pasamos aquí Ok Ok Un filter A ver Fusion monster My name Solo tengo uno Y este maldito No, no, no Lo puedo mandar al side Se va al trunk Ahí estamos Espero que con Espero que con Esas cartas Ahora pueda pelear Un poco mejor 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 Un poco mejor